Insiste Racing por un poquito con Solari, Negrito, puerta de área, buen pase de Lizandro López, le quedó para pegar al arco Mel Garejo, goooooool De Racing, gol de Racing, gol de Racing, el pase entre líneas de Lizandro López, le quedó por el costado izquierdo para pegarle a Mel Garejo La ilusión óptica nos hacía pensar que la pelota había quedado del lado de afuera, fue el palo del arquero que no la pudo terminar de tapar, le pegó fuerte No pudo hacer nada Araque con una sola mano la terminó metiendo él mismo dentro del arco Rarísimo también el festejo de Mel Garejo, Racing que se pone en ventaja, lo hizo Mel Garejo que se fue a jugar por izquierda y encontró su gol Racing ahora tiene uno y se acerca, Estudiantes de Mérida, Estudiantes de Mérida no tiene nada Bastaron 15 minutos para que Racing empiece a ganar este partido tan importante Pero bastaron 3 minutos para que Lizandro López en cancha tenga la claridad suficiente que no tuvieron el resto de sus compañeros Para habilitar a Mel Garejo que entró al área, le pegó seco, no le pegó con Vincente, pero le pegó seco Lo suficientemente cerca como para que el arquero no pueda detener y Racing empiece a ganar el partido Y ahora sí lo tenga a tiro a Nacional, Racing empieza a ilusionarse con recuperar el liderazgo del grupo F Racing de la mano de su abanderado, del arriero de Lizandro López para habilitar y dejar solo al paraguayo Mel Garejo Que de esta manera festejó por primera vez en la historia con la casaca albiceleste